La mina de Riotinto se inscribe en el registro de huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica. La mina de Riotinto se inscribe en el registro de huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica. La mina de Riotinto se inscribe en el registro de huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica. El Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19. En esta última jornada Andalucía suma 8.444 nuevos contagios. Contabiliza asimismo 284 nuevas hospitalizaciones, 8 de ellas en las unidades de cuidados intensivos, en una jornada en la que hay que lamentar 64 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Por contra, 8.604 personas se han recuperado de coronavirus en Andalucía en esta última jornada. Nos trasladamos ahora hasta nuestra provincia que suma en estas últimas 24 horas 695 nuevos contagios por COVID-19. Ha contabilizado asimismo 24 nuevas hospitalizaciones, por lo que la presión hospitalaria se encuentra actualmente en 120 hospitalizaciones, 9 de ellas en las unidades de cuidados intensivos, en una jornada en la que hay que lamentar dos fallecimientos a causa de esta enfermedad. Río Tinto es la primera mina metálica que se inscribe en el registro de huellas de carbono dentro de su estrategia de sostenibilidad. El esfuerzo en materia ambiental ya registra una bajada de emisiones por tonelada producida entre los años 2019 y 2020. Atalaya Mining acaba de obtener la inscripción de las huellas de carbono 2019 y 2020 de la mina de Río Tinto en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Este registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recoge los datos de emisiones de las empresas que quieren calcular, reducir y compensar sus emisiones de CO2 a la atmósfera de manera transparente. Esta iniciativa de Atalaya, pionera en el sector de la minería metálica, tiene como objetivo establecer las emisiones y medir los resultados de sus proyectos de eficiencia energética. Se trata de una contribución a la lucha contra el cambio climático enmarcada en la apuesta de la compañía por la sostenibilidad que ya está dando resultados. Así, la compañía ha logrado bajar su ratio de CO2 por toneladas de metal producido en la mina de Río Tinto desde los 0,55 a los 0,49 entre los años 2019 y 2020. Esto es gracias a la inversión que se está cometiendo en materia de eficiencia del proceso productivo. Una vez comprometida con el cálculo de su huella de carbono, la empresa ya está trabajando para quedar inscrita en los apartados de reducción y compensación, siguiendo las directrices del Ministerio y tramitando su alta en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. Los trabajos de restauración y puesta en valor de retablo de la Virgen de la Antigua en Aracena han finalizado hallando grandes sorpresas durante la intervención. El Ayuntamiento de Aracena, dentro de su labor de rehabilitación patrimonial, ha cometido los trabajos de restauración de uno de los retablos ubicados en la iglesia prioral del castillo. Concretamente, se trata de la recuperación de la pintura mural de la Virgen de la Antigua. La escena que representa este retablo estaba en mal estado de conservación y había sufrido diversos repintes que habían ocultado la pintura original. Lo terminamos hace unas semanas, casamente, y el resultado ha sido muy satisfactorio porque han aparecido cosas que estaban ocultas detrás de unas repolicromías que se le hicieron en intervenciones anteriores y hemos conseguido devolver la composición original que tenía toda la escena, con la Virgen y el Niño, pero también con la figura de dos ángeles portando una corona que estaban ocultos debajo de los repintes anteriores. Pensábamos que todo el fondo iba a estar decorado con las flores, los pañitos estos cuadrículas de azulejos, como imitando un azulejo, y no esperaba que saliese nada nuevo. Ha aparecido esto, que estaba ya en muy mal estado, por eso lo taparían en su día, y bueno, pues sí, una sorpresa muy satisfactoria. Esta imagen, uno de los escasos ejemplos existentes en Aracena de pintura mural, está en la capilla que se localiza en el interior de la Torre Mudéjar. Es una obra del siglo XVI que representa a la Virgen sosteniendo al Niño en brazos y portando una rosa. Bueno, este fresco ahora mismo es la decoración más antigua que hay aquí dentro de la Iglesia del Castillo, con lo cual ya por ahí ya podemos darle una importancia muy elevada porque viene a completar todo el repertorio decorativo que tiene la propia Iglesia. Entonces, aquí con la restauración hemos descubierto también que se había repolicromado en su día y el manto de la Virgen, por ejemplo, hemos encontrado hasta tres decoraciones distintas. Hemos eliminado la más tardía, que no tenía gran calidad, y hemos recuperado una anterior que creemos que es bastante antigua y de bastante calidad, y luego debajo de esa todavía encontramos otra a la que no hemos llegado porque habría que destruir esta última que es la que se ha mantenido. Los trabajos realizados no han podido desvelar o acotar a quien correspondió la ejecución del retablo, pero la cena se repite dentro del resto de imágenes de la Virgen de la Antigua que pueden encontrarse. Aquí tenemos a la Virgen con la rosa, manteniendo en su mano una rosa, y el niño, que normalmente lleva un pajarito, aquí lleva el orbe, que posiblemente originalmente llevaría el pajarito. Y luego se repiten los pliegues del manto, son muy característicos, y corresponden a un modelo que estaba aceptado en la época y que se repetía en distintos templos. La restauración del mural ha durado tres meses en los que el equipo restaurador ha trabajado para ahondar un poco más en la historia de Aracena, obteniendo así resultados satisfactorios. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista repunta este miércoles un 5,6% con respecto al día de ayer, alcanzando su segundo nivel más alto en lo que va de enero, con 236,77 euros por megavatio hora. El precio de la luz para este miércoles supondrá más de 12,5 euros, más con respecto a los 224,24 euros el megavatio hora del martes. El precio de 236,77 euros el megavatio de media para la jornada de este miércoles supondrá así el segundo valor más alto para un día en lo que va de 2022. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este 26 de enero será entre las 9 y las 10 de la noche, con 250 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo de 225,01 euros el megavatio hora se ha registrado entre las 5 y las 6 de la madrugada. Con respecto a hace un año, el precio del pulpa para este miércoles será un 259% más caro que en el que se registró el 26 de enero del pasado año 2021 de 65,98 euros el megavatio hora. Con una inversión de unos 565.000 euros, las calles Santa Bárbara, Rábida y Paimogo de Rosal de la Frontera pasarán por unas horas de saneamiento y reempedrado a través de PFEA. El Ayuntamiento de Rosal de la Frontera ha puesto en marcha una serie de obras de saneamiento y empedrado en varias calles de la localidad con el fin de continuar con el mantenimiento de las mismas. Pues mira, las obras están consistiendo en el arreglo de la calle Santa Bárbara, el arreglo de la calle Rábida y el arreglo de la calle Paimogo. Lo que están consistiendo es el tema de poniéndole saneamiento nuevo a las calles, levantándole el empedrado anterior que tiene y poniéndole empedrado nuevo. Los trabajos se están llevando a cabo a través de PFEA y se espera que puedan durar hasta el verano. Los presupuestos son alrededor de 565.000 euros, financiados tanto por el SEPE, por la Diputación de Huelva y por el propio Ayuntamiento, y tendrán una duración de ocho meses y nos iremos hasta finales del mes de julio, principios del mes de agosto. Las actuaciones que se llevan a cabo a través de estos fondos vienen además a contribuir a la creación de empleo en el municipio, ya que la mano de obra que se destina para estos trabajos es local. La mano de obra que vamos a contratar serán sobre unas 235 personas, que serán tanto peones agrícolas como oficiales de arbañilería. Las calles Santa Bárbara, Rábida y Paimogo en Rosal de la Frontera pasarán así por unos trabajos que permitirán una mejora considerable de las infraestructuras del municipio. A través de la Asociación Herrerías y en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, la Escuela de Guías Turísticos de la localidad organiza este viernes una actividad para a través del conocimiento poner en valor el patrimonio puebleño. La Escuela de Guías Turísticos de Puebla de Guzmán organiza un nuevo encuentro para conocer la historia y el patrimonio de este municipio andevaleño, donde se pondrá de manifiesto la figura del poeta José María Morón. La Escuela de Guías Turísticos es una iniciativa de la Asociación Herrerías que tiene a bien concebir una escuela donde se puedan impartir jornadas para conocimiento y recuperación de nuestro patrimonio histórico y además que tenga la posibilidad de iniciar lo que son en la inquietud por ofrecer actividades y conocimientos turísticos que puedan hacer que alguno de los asistentes incluso se pueda dedicar a ello. Esta iniciativa puesta en marcha por la Asociación Herrerías cuenta con la colaboración del Ayuntamiento ya que ven fundamental la difusión del patrimonio puebleño. El Ayuntamiento siempre ha tenido a bien el considerar que el protagonismo tiene que estar de la gente y si es a través de las asociaciones que engloban a mucha gente pues mejor porque de esa manera mucha gente a la misma vez se va a sentir protagonista de lo que hace. Lo que tenemos en colaboración con la Asociación Herrerías son ellos los que crean la jornada de guías turísticos, son ellos los que mantienen la Escuela de Guías Turísticos y son a través de su página web y a través directamente de su representante pues quien incluye al alumnado y pueden ofrecerle la participación en esta jornada. El evento tendrá lugar el próximo viernes a las 6 de la tarde en la Pisa del Potro en el Paseo de la Cebadilla de Puebla de Guzmán. La próxima de ellas va a ser el viernes próximo, viernes día 29, si mal no recuerdo, en el que se va a hablar sobre José María, un poeta nacido en Puebla de Guzmán que se trasladó muy joven al municipio de Nerva y que ha compartido siempre pues esa doble digamos natalidad, en este caso por nacimiento en Puebla de Guzmán y por crianza en Nerva. Creo que es una magnífica idea esta Escuela de Guías Turísticos. Lo digo sobre todo por la parte que tiene de conocimiento y difusión de nuestro patrimonio. A través de la página web de la Asociación Herrería es tan solo una excreción muy fácil en la que cada uno puede pertenecer tan solo en estos momentos con el límite de aforo que tenga el local donde se celebre la jornada para poder acceder a esta jornada y participar directamente en ella. Se trata de una actividad en la que a través del conocimiento los asistentes podrán descubrir más sobre la historia y el patrimonio artístico y cultural de Puebla de Guzmán. Les contamos además las previsiones meteorológicas de cara a esta semana y principios también de la próxima semana en nuestra provincia. Mañana jueves contaremos con cielos poco nubosos en todo el panorama provincial, con cielos mucho más nubosos sobre todo en la parte noroeste de la provincia con temperaturas además que oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 4 grados de mínima. Estas temperaturas continuarán también durante la jornada del viernes, eso sí, con cielos algo más despejados que en la jornada del jueves. Con respecto al fin de semana, tanto el sábado como el domingo, seguiremos con esos cielos poco nubosos, algo más nubosos en la jornada del domingo y con temperaturas que oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 22 grados de máxima. Con respecto a la próxima semana, tanto el lunes como el martes, contaremos con cielos despejados en todo el panorama provincial. Con temperaturas, el próximo martes que descenderán llegando hasta los 0 grados de mínima. Y hoy nos detenemos en este vídeo final para conocer la pedanía corteganesa de Santelmo. Les dejamos con este vídeo de cierre. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!